La Cumbia La Cumbia La Negra con sus morenos Luce en sus bolleras nuevas Olor de agua ardiente caña Le da fuego a sus caderas Grita a la cumbia y se abraza Al pregón de cumbianderos Y a la tierra gina y salta Suenan los tamborileros El guito de cumbia va a resonar El guito de cumbia va a bailar El guito de cumbia va a fremonar El guito de cumbia va a resonar El guito de cumbia va a resonar El guito de cumbia va a fremonar El guito de cumbia va a fremonar El guito de cumbia va a resonar El guito de cumbia va a resonar